Es una nueva campaña de niños Gracias por... Estamos jugando esta campaña de niños Y ahora miren cómo está esta iglesia Jesucristo en el M.I. Marajaja Miren qué bonito paisaje tiene esta iglesia M.I. 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 Hablas entre niños Aquí está el patio de la iglesia de Marajaja M.I. Voy a poner el título M.I. 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 Aquí estamos y y y y y y y y y lo que queremos dedicar especialmente para ustedes queremos hacer esta festividad para que ustedes estén contentos amén y puedan disfrutar no solamente de juegos y competencias pero también que escuchen un poquito acerca de la palabra del Señor les quiero hacer una pregunta ¿cuántos han escuchado? entonces me ponen a atención en el contexto de una pregunta así ya no les gustó bueno, ponen atención y yo les voy a dar una pared quiero contarles una historia que comenzó hace aproximadamente un poco más de dos mil años hace dos mil años allá arriba en el cielo Dios está a los viejitos todos tenían que ser castigados con el infierno ¿cuántos saben lo que es el infierno? de niños un poquito más si saben lo que es el infierno ¿verdad? López el pastor dice la Biblia que todos tenían que irse al infierno todos los seres humanos todas las personas vivientes acá en el cielo Dios tomó una decisión y la decisión fue de enviar a su hijo Jesús para que pagara por nuestros pecados ¿cómo se llamaba el hijo de Dios? ¿cómo? Jesús Jesús miren que hermosa vista tiene esta iglesia paisaje gracias por verme la cruz del que Alcárez fue crucificado y se tenía que acudir los clavales los clavales en una cruz hasta que murió ahí su sangre corrió sobre la cruz del que Alcárez los clavales en una cruz del que Alcárez fue perdonado y ya no tuvieron aceptar a Cristo en su corazón y pedir perdón estamos aquí estamos en la iglesia M.I. Maranata de Andrés de Chichitano Santa Catarina de M.I. de Jutiapa M.I. Bueno gracias por verme la gente tocó traer a sus hijos los papás empezaron a traer pero los discípulos